Ya estamos aquí. Miguel Ángel, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a El Extrabase, este espacio que, bueno, quedó pendiente la conversa, ¿no? Tan buena que estuvo. La gente lo pidió a grito y aquí estamos, la segunda parte de este live contigo. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo han sobrellevado esta cuarentena? Hola, Víctor. Buenas noches. Bueno, gracias por la oportunidad nuevamente. Me alegra que la conversa que tuvimos la semana pasada le agradó a la gente y, bueno, es la idea. En cuanto a la situación familiar, gracias a Dios a la Virgen, todos nos encontramos bien, protegidos, manteniéndonos en casa y entendiendo que todo va a pasar siempre y cuando mantengamos las medidas necesarias y la distancia social y seamos prudentes y tengamos un poco más de paciencia. Yo sé que ya, tú sabes, tenemos un mes en esto, pero personalmente pienso que deberíamos de tener un poco más de paciencia y saber que cuando salgamos, como lo están diciendo aquí en la cultura americana, va a ser una nueva normalidad. No es la misma normalidad que teníamos anteriormente, sino una nueva normalidad donde los abrazos, los besos, el apretón de manos y esas cosas van a estar ausentes por un buen tiempo si queremos mantenernos saludables. Hablas de eso, Miguel Ángel. ¿Cómo crees tú, tu opinión personal, que volverá a ser el béisbol cuando regresemos? Cuando regresemos a esa nueva normalidad que se habla, hay tantas propuestas en la mesa, no vamos a adentrarnos en ella porque ya hemos discutido en varios lives anteriores la postura de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vislumbras tú el hecho de practicar este deporte ahora con esta nueva normalidad luego de esta pandemia? Sí, bueno, va a ser bastante interesante observar cómo nos vamos a desarrollar todos los que trabajamos en el ambiente del béisbol, empezando por lo que es el ambiente de clubhouse. Tiene que haber los seis pies de distancia que estamos hablando. Tiene que haber mucha higiene en cuanto a lo que es la parte de lo que mantienen los clubhouse, la comida después de los juegos. Cuando entramos en el juego en sí, yo le comentaba a mi esposa, a mi hija, en estos días que cómo sería ver un juego de pelota, que un pitcher no se pase la mano por la boca y frota la pelota. Entonces esa pelota que ya frotó ese pitcher es lanzada, bateada, llegó a la mano del shortstop, la tiró, el primer base la agarró. O sea, todo esto es básicamente una locura lo que se nos viene encima desde el punto de vista del trabajo nuestro. Una de las cosas que es de la escuela vieja, que uno acostumbra hacer todavía, es el tema del apretón de mano con el muchacho, ver si el hand grip que tiene es fuerte. Es el hecho de hacer la visita a la casa, sentarse, entrar en la casa independientemente del tipo de hogar que sea, conocer la familia, entender que sigue siendo una inversión de un dinero ajeno que tú estás administrando y que quieres ser lo más responsable posible al momento de invertirlo. Entonces, espero haber contestado la pregunta, pero va a ser todo muy, muy, muy distinto a lo que era antes. Y también desde el punto de vista de los fanáticos. Tú sabes, el hecho de que tú estás sentado en la tribuna y de repente fulano de tal, de un hit para ganar el juego de pelota y esos high five, esos cinco, esos abrazos. Tú sabes, esas cosas por los momentos van a tener que desaparecer del juego de pelota. Sí, no, definitivamente es un caso complicado. Incluso se ha hablado de umpires virtuales, prácticamente una zona de strike virtual donde un umpire monitoree, pues, obviamente la zona. Y bueno, hay que ver, hay que ver cómo vienen estas nuevas actualizaciones. Sabemos que al Major League Baseball le encanta tener tecnología de punta en la mano. Pero bueno, la semana pasada quedamos hablando de Eugenio Suárez para ya entrar en calor, entrar en materia y recordar un poco, esos días en que fuiste al estado Bolívar allá a ver este muchacho, ¿no? Y quedó, a mí me quedó una pregunta en el aire, luego de conocer cómo fue la firma de Eugenio Suárez, y es que él debuta prácticamente con Tigres de Detroit el 4 de junio del 2014. Correcto. Y ese año, prácticamente en diciembre, ya terminaba la temporada, fue cambiado a Cincinnati. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hubo alrededor de Eugenio Suárez? Porque tengo entendido, obviamente, que era una de las figuras prometedoras, pues, para esta organización, sobre todo en el campo corto, una posición bastante difícil, ¿no? De defender y de encontrar un pelotero ideal para esta posición. Sí, bueno, primero que nada, Eugenio, Eugenio siempre tuvo un valor, un valor excepcional para la organización de los Tigres de Detroit. Solamente el hecho de haberse ganado un guante de oro en Ligas Menores, después de empezar a producir con el bate, poner unos números bastante interesantes ofensivamente. Él, obviamente, se convirtió en una pieza de cambio muy apetecible para las organizaciones y, al mismo tiempo, el gerente general en aquel entonces, Dave Dombrowski, se caracteriza por ser un gerente agresivo, un gerente que ensambla los equipos de béisbol para ganar campeonatos y llevarlos a la serie mundial. En ese momento, nosotros, como organización, consideramos que Eugenio nos podía traer el retorno, una buena pieza que se pensó en Alfredo Simón en aquel momento para que fuera el cuarto o quinto abridor de los Tigres de Detroit en una rotación donde estaba Berlander, donde estaba Price y toda esa gente. Entonces, eso fue lo que llevó a que Dombrowski diera a Eugenio en calidad de cambio los robos de Cincinnati. Y también tenemos que entender y analizar que cuando se dan ese tipo de cambio, la organización que está pidiendo la pieza, en este caso, del cambio, éramos nosotros que estábamos pidiendo a Alfredo Simón. Entonces, los robos de Cincinnati, ellos mandan una lista a los Tigres de Detroit diciendo a los jugadores que ellos quieren. Mayormente se piden los prospectos que son de primera línea. Y eso, dependiendo la calidad del pelotero que el equipo que está compitiendo para llegar a la postemporada o que está ensamblándose para ir a la postemporada durante la temporada muerta, decide si va a dar un pelotero de ese calibre o no. En ese momento, nosotros teníamos en Ligas Menores una gran variedad de talentos en el shortstop, hablándote de Hernán Pera, hablándote de Dixon Machado, hablándote de este muchacho Willy Adames, de otro muchacho apellido Núñez. Entonces, sentimos, sentimos, cuando digo sentimos, tengo que hablar de parte de la organización que nos podría traer buenos dividendos. Si tú me preguntas a mí, desde el punto de vista personal, es uno de los cambios que ha dolido, que siempre lo llaman a uno. Yo tengo que agradecérselo yo a Dave Dombrowski en su momento y a Alberto Ávila en estos momentos, que es el gerente y presidente de la organización, que cada vez que ellos van a involucrar un latino en un cambio, lo llaman a uno y le preguntan su opinión. Entonces, bueno, se une a la lista de Eugenio, de Avisaíl, de Francisco Martínez, de este muchacho Mauricio Robles, un pitcher zurdo que cambiamos a Seattle y que tenía un potencial impresionante. Y cuando yo jugué, Víctor, yo fui cambiado también y mucha gente no entiende el impacto que causa eso en un pelotero, sobre todo si eres joven. Claro, exacto. Tú sientes que la organización a la cual tú perteneces en ese momento, que fue la que firmó originalmente. Tú sientes que es tu casa, tú sientes que es tu familia y de una u otra manera tienes un lazo bien fuerte que te ata a esa casa. Cuando te dan la noticia de que eres cambiado, lo primero que pasa por tu mente es que no te querían. ¿Entiendes? Esta gente nunca me quiso y mira cómo me están entregando y esto y lo otro. Y al final del día no es la realidad, sino que lastimosamente uno en esos momentos tiene como trabajador de la empresa, tiene que quitarte la mano al corazón y analizar y pensar que quien quiera que esté tomando la decisión, lo está haciendo por el bien de la organización. En tu caso, Miguel Ángel, ¿cómo fue ese momento cuando subes a Grandes Ligas con los angelinos de California? Haces tu debut y a los pocos días te envían a Pittsburgh. Primero, ¿cómo manejaste esa situación? ¿Quién fue la persona que se acercó a ti? Porque el reflejo que yo tengo de esa situación es esta película, Monibol, cuando cambian a uno de los jugadores a los Phillies de Filadelfia, que se sienta el gerente, mira, fuiste cambiado, aquí tienes el pasaje, el gerente general del otro equipo se va a comunicar contigo. ¿Cómo fue? Si puedes contarnos esa anécdota en tu carrera. Sí, bueno, en el caso mío, yo subí a Grandes Ligas en el 87 con los angelinos de California y estuve alrededor de 25, 30 días con ellos. A mí me hicieron de AA, ¿verdad? Y cuando me bajaron, me bajaron igualmente a la categoría AA, ahí en Midland, Texas. Entonces, ahí terminé la temporada completa y en septiembre, recuerdo clarito que terminamos la temporada en Wichita jugando contra la gente de los padres de San Diego. Apenas terminó la temporada, el último juego, el manager Marco Oliveras y el coppicheo Chuck Hernández nos llamaron a Brian Harvey y a mí a la oficina. Y nos dijeron, mira, entendemos que ya terminó la temporada, pero ustedes no se pueden ir para su casa. Se tienen que quedar en Midland esperando qué va a pasar porque esta noche va a suceder un cambio y uno de ustedes dos va a ser cambiado. Entonces, bueno, nos fuimos al hotel, salíamos al día siguiente para Midland, nos fuimos al hotel, hicimos la, tú sabes, la reunión que se hace todos los años cuando termina la temporada y estábamos viendo ESPN y vimos un cambio que este Johnny Ray fue cambiado de los piratas a los angelinos de California y Johnny Ray era un tipo, era un tipo que, como se dice en el argot de nosotros en el Vibor, era un caballo con los piratas. Exacto. Brian Harvey y yo firmamos el mismo año y nos fueron llevando a los dos de la misma manera en el desarrollo. Yo tenía una, tengo una buena amistad con él y bueno, sabíamos que estábamos contentos, pero al mismo tiempo estábamos tristes porque sabíamos que nos íbamos a separar. Claro. Tuvimos dos días, yo estuve dos días con Brian y su esposo y sus hijos en Midland esperando y el tercer día sonó el teléfono y le dije, mira Miguel, te cambiamos a los piratas de Pittsburgh y te tienes que ir esta tarde a Houston, que ellos están jugando allá. Ok. Obviamente, tú sabes, vino la parte de separarme de mi pana, de Brian, de Debbie, la esposa y todas esas cosas, pero al mismo tiempo había cierta alegría porque me iba a reunir con Alfredo Pedrick, que es mi primo hermano. Exacto, exacto. Y entonces, no solamente eso, sino que había otra sorpresa u otra situación agradable. En ese momento, sus padres, mi tío, sus hermanos, mi primo, estaban estudiando y viviendo en Houston y yo me iba a encontrar con mi familia. Ah, claro. Ok. En el momento de que, bueno, tú sabes, a falta de pan, buenas son tortas. No está mi papá, no está mi mamá, pero va a estar mi tía, mi tía Sorcelina, mi tío Alfredo, mi primo. Y bueno, llegué allá. Eso, te iba a preguntar, ¿qué tan importante es eso para un pelotero, sobre todo joven? Tú lo mencionabas la semana pasada, que incluso ustedes se convierten prácticamente en la familia de ese pelotero, porque es la persona que le da ese espaldarazo en los momentos difíciles o en esos eslón, prácticamente. Pero, ¿qué tan importante es eso? Por ahí está conectado, Alfredo, saludo, Alfredo, buenas noches. Hernán Pérez, Hernán Pérez también. Hernán Pérez, Hernán Pérez, él echa bastante de bueno en la vista, porque no vamos a hacer mucho caso, Hernán. Saludo, Hernán. Bendiciones a la familia. Pero sí, ¿qué tan importante es eso de un pelotero? Sobre todo porque estamos hablando de muchachitos de 16 años, que firman y obviamente se despegan de la familia, del núcleo familiar, y van a un país extraño donde el idioma es una barrera, en esas primeras de cambio, el estilo de vida es una barrera, y usted juega un rol como scout muy importante en eso. Sí, mira, el trabajo que uno trata de hacer con todos esos muchachos que uno firma, es básicamente que no le suceda lo que quizás le sucedió a uno, ¿ok? Estamos hablando de los 80 contra los 2000. O sea, ha pasado, ha corrido mucha agua por el río. Yo siempre le digo a los muchachos cuando, mira, que me hace falta mi novia, que me hace falta mi mamá, me hace falta. Mira, hermano, les voy a decir algo. Cuando yo salía a entrenamiento de Grandes Ligas, o entrenamiento de Ligas Menores, en febrero o marzo, que lo primero que yo hacía, que llegaba a Mesa, Arizona, llegaba aquí a Bradenton, Florida, yo salía, yo iba al mall y compraba la tarjeta el Día de las Madres. Y la madre se llenaba y la mandaba ligando y pidiéndole a Dios que le llegara en mayo a mi mamá a tiempo. Imagínate tú. Ok, entonces, ahora mismo, a ti te hace falta mami, o te hace falta tu corazoncito, tu sweetheart, tú prende el teléfono, te conecta, tienes wifi, y imagínate, todo está a la mano. Yo no quiero decir con eso que antes era más duro que ahora, no, bajo ninguna circunstancia, porque sigue siendo el que te está despegando, te está dejando a tus seres queridos, y no deja de ser duros. Nosotros tratamos de prepararlos a ellos para eso, pero nadie aprende por experiencia ajena. Siempre tratamos de estar ahí, de ser el hombro donde ellos se puedan recostar, y uno darle los consejos más acertados en el momento, pero es duro. Ahora, Major Lee Beysol ha cambiado los estándares de lo que es el pelotero latino. Hoy por hoy existen en cada organización, personas que están encargadas de lo que es la transición cultural. Claro. Para eso, nosotros, por ejemplo, tenemos una señora llamada Sharon Ludwig, que ella viene trabajando en el béisbol desde los Víctor Martínez, Cútero, y toda esa gente con Cleveland, ahora tiene muchos años trabajando con nosotros, y ella es la persona que le facilita un poco más las cosas a ellos cuando llegan por primera vez aquí a los Estados Unidos, como diría destacar el Social Security, aprender a abrir una cuenta bancaria, llevarlos al centro comercial, enseñarles más o menos cuál es la rutina de vida aquí en los Estados Unidos, y lo que es muy importante, aprenderse las leyes, aprender lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Porque como hay un sketch por ahí de Emilio Lobera, que él dice que el venezolano o el latino llega a los Estados Unidos y los primeros tres días los multan por una cuestión, por cinco cuestiones que siempre hacía en Venezuela, y los primeros días los multan por otra cuestión que no había, o sea, que uno se pasa de multa en multa por no atender o acatar o escuchar las reglas. Ahora, hablas de esa evolución en cuanto al béisbol cultural, ¿no? Ya en lo práctico, en el tema del escauteo, te voy a hacer dos preguntas en una. El estereotipo de los muchachos, de los jóvenes que se firmaban en los ochenta, en los noventa, inicio del dos mil, ha cambiado a estos muchachos de hoy en día, después del dos mil diez para acá. Y en cuanto a la tecnología, ¿qué tan difícil o qué tan fácil era firmar a un pelotero en esos días al no tener las herramientas tecnológicas que hoy se tienen en el escauteo? Mira, bueno, la primera parte de la pregunta, sí, sí ha cambiado, sí ha cambiado. Uno no puede negar las cosas. El prototipo de los peloteros definitivamente ha cambiado de los años noventa, cuando yo empecé a escautear a hoy en día. Yo no, bajo ninguna circunstancia quiero establecer una diferencia entre un grupo y otro, pero las condiciones dadas, las condiciones que se han venido dando, son distintas. Cuando nosotros empezamos a firmar peloteros, cuando digo nosotros, estoy hablando del grupo de los Malin de Florida, los Alejandro Rodríguez, los Ernesto Gómez, Germán Roble y toda esa gente. Nosotros nunca tuvimos problema con que un padre nos dijera, lo que pasa es que eso es muy poco dinero, lo que pasa es que no vamos a salir adelante con ese dinero que nos estamos ofreciendo. O sea, en ese momento los muchachos se hacían peloteros porque era su pasión, porque era lo que les gustaba. Lastimosamente las cosas han cambiado de tal manera, y sobre todo en nuestro país, que los muchachos pasan a ser la tabla de salvación de las familias. Y yo no quiero, o sea, yo no quiero que se entienda como que están utilizando los hijos para eso, pero es una realidad, es una realidad. O sea, básicamente ahora mismo un muchacho de 13 años, 14 años, 15 años, ya se está hablando que va a recibir cantidades millonarias de dinero, básicamente se ve como la gallinita de los huevos de oro, que hay que cuidarla y que nos va a sacar adelante como familia. Yo eso, yo no soy quien para criticar esa situación, pero si hemos visto nosotros los escados con un poquito de preocupación, que los muchachos abandonan los colegios, ¿verdad? Abandonan la educación y esto trae como consecuencia que el proceso de desarrollo sea un poquito más lento, porque si tú eres un buen estudiante, si tú eres una persona que estás acostumbrada a sentarte en un salón de clase y a tener un poco por espacio de cuatro, cinco, seis horas, entendiendo y aprendiendo lo que se te está enseñando, la capacidad de captar las instrucciones que te están dando los coaches y las personas idóneas en la organización, una vez que tú te conviertes en vizbolista profesional, es mucho mayor. Entonces, es por eso que siempre en las reuniones de Major League Baseball se habla de el incentivar a los muchachos latinos. En Dominicana hay un programa que se llama Senapec y ahora, si mal no recuerdo, hay otro programa que está entrando en vigencia, donde los peloteros, tanto dominicanos como venezolanos, pueden terminar su educación, bien sea primaria o secundaria. Ok, bueno, eso es muy bueno. Por ejemplo, te digo, nosotros tenemos dos casos en la organización, bueno, ya no están con nosotros, pero Dixon Machado se ganó una beca universitaria, un 100%, a través de un programa parecido, aquí en los Estados Unidos, y Steven Moya, que está haciendo vida profesional en el Play Hall de Japón, y también se ganó una beca. O sea que, si nosotros enfocamos las carreras que estamos escogiendo como parte de nuestra vida, y tenemos una visión perimétrica, una visión amplia de la foto, podemos ver que no solamente se hace, se llega o se logra o se tiene éxito y prosperidad llegando a Grandes Ligas. Hay muchas opciones que podemos utilizar si lamentablemente la suerte no nos acompaña y las lesiones llegan o se acaba la carrera como béisbolista activo. Ahora, y en cuanto al tema tecnológico, o sea, por lo menos que evidentemente un pelotero al firmar es porque se acerca o tiene las llamadas cinco herramientas, su fuerza, su contacto, su velocidad, su brazo, pero hay también, digamos, hoy en día, ciertas herramientas tecnológicas que ayudan a la medición de estos muchachos, de estos jóvenes. ¿Qué tan difícil era, o si puedes hacerme una comparación, de aquellos días a estos días en la actualidad? Sí, bueno, ahora mismo en la actualidad existe el Trackman, existe el Rapsoro, existe la barra esa de láser que cualquier movimiento te ayuda a medir lo que es la velocidad, existe la cámara esta que es super slow motion, que te hace el breakdown de todas las mecánicas, perdón, de los bateadores y los lanzadores. Existen los chalecos estos kinéticos que te ponen, este, como te digo, sensores en todo el cuerpo y te ponen a hacer swing a picheos en vivo, te ponen a hacer secciones de bullpen y todo eso te ayuda a ti como escado a analizar la fortaleza y las debilidades de los peloteros. Ahora bien, todo eso aquí en los Estados Unidos es posible, es factible. En el mercado que uno se maneja, que es Latinoamérica todavía, lo que es el corazón, lo que es el instinto del scout, la sapiencia, la experiencia, vale demasiado. Nosotros utilizamos el Trackman, se utiliza el Rapsoro, las organizaciones que lo tienen, porque son un equipo bastante costoso, pero al final del día, cuando tú empiezas y analizas toda esta tecnología que está entrando en el béisbol, uno dice, mira, las revoluciones por hora o por minuto de la recta de Víctor Bocones están por encima del promedio. Entonces, tú escuchas un escado viejito así como uno y el tipo te dice, el tipo te dice, la rotación de la recta de ese muchacho no es normal. Claro, el spin, lo que se llama el spin. El spin. Entonces, te dice, wow, el exit below que está mostrando ese muchacho en el swing, cuando contacta la bola, la velocidad sale por más de 92 millas por hora, que es el averaje en Grandeliga, tan, 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 y todo esto. El viejito te dice, escuchate como sonó el bate ese. Es un sonido distinto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no es que están inventando el agua tibia, no es que están inventando las ruedas, sino que es algo totalmente sofisticado. Y en estos días, como decía la pregunta un señor, en la primera entrevista, que decía que cuáles eran las cualidades que había que tener para ser escado, hoy día es mucho más fácil ser escado, porque tienes las herramientas. ¿Ok? Entonces, no sé si has visto la película esta de Clint Eastwood. De hecho, te la iba a traer a colación, porque me hablas de esa sapiencia, de ese olfato, y fíjate que en esa película, Clint Eastwood, el que se está quedando ciego, le dice, mira, este no sabe batear pincheos quebrados. Exacto, y eso te lleva, mira, Víctor, eso te lleva a muchas cosas. Yo hace como, no sé, seis años, siete años, estaba Víctor Martínez y estaba Miguel Cabrera, y había un muchacho que estaba jugando de equipo doble A y triple A, y ellos habían bajado a Liga Menor, tomó unos turnos, ¿ok? Yo me puse a hablar con ellos dos. Víctor Martínez está viendo al pitcher zurdo lanzar, de hecho, eso fue temiento, eso fue cuando yo fui a trabajar, el entrenamiento, antes de yo ir a trabajar con los Leones del Caracas. Ok. Yo estaba viendo y analizando posibles peloteros que iban a, que yo podía ofrecerle un contrato para ir a reforzar a los Leones del Caracas. Y estaba diciendo a este muchacho, este pitcher zurdo, y yo le digo a Víctor, le digo, Víctor, este muchachito, yo pienso que nos puede ayudar en la Liga. Víctor ya tenía varios minutos viendo al tipo, y de repente Víctor empieza curva, recta, curva. Y yo decía, pero bueno, acá hay este hombre. Ya está anunciado, ya está anunciando su pitcher. Ya Víctor, sin hablar nada con Miguel, ya le había hecho el breakdown completo, y había descifrado las debilidades de ese pitcher. Estamos hablando de un individuo que no estaba ni siquiera metió en el togado, estaba fuera. Entonces, te hago el comentario, porque esas son las cosas que uno va desarrollando en el juego de pelota. Yo puedo ver un pitcher y yo te puedo decir, mira, está haciendo esto y esto y esto y esto. De repente, un scout como Chalao Méndez, te ve un bateador y el tipo te dice, mira, te está haciendo esto y esto y esto. O sea, cada quien tiene su debilidad y su fortaleza en que evaluó un pelotero. Y lo otro es que, saliéndome un poquito del tema, lo peor que tú quieres hacer es ver un juego de pelota de forma jocosa o forma de disfrute con un scout. Claro. Lo más fastidioso que hay es que empezamos a hacer un breakdown de todo el mundo y analizar esto. Las hijas mías me ven y me dicen, qué fastidio. O sea, queremos ver quién va a ganar y quién va a ser ahogado. No queremos ver si el tipo pique el ojo, si el tipo de avanzada recta, quién el conteo que nos tiró. Yo tengo una anécdota muy buena con las hijas mías. Estábamos viendo el juego, el famoso juego que nos costó el pase a la Serie Mundial. Creo que fue en el año 2011 que perdimos con los mediarroas de Boston en la final de la Liga Americana. Sí. que traen a Benoit a picharle a David. Todavía no ha caído esa pelota. Exacto. Y yo les dije, ellas estaban pequeñitas, ellas estaban pequeñitas y estamos viendo el juego. Mi esposa no recuerdo dónde estaba y yo le digo a María Angélica, a Ana Corina, le digo, que no le vaya a tirar recta en el primer picheo. Si le tira recta en el primer picheo, le va a dar un honco. Porque tú estás viviendo el juego, tú te estás adelantando el juego, tú estás tratando de analizar qué es lo que va a suceder, porque es la manera que tú vas aprendiendo y vas como que entendiendo el por qué se mueven las fichas en el juego de béisbol. Claro, 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 claro. Tú hablas de esas debilidades, de esas fortalezas. Obviamente en el béisbol tenemos distintos tipos de jugadores. Hay jugadores de poder, jugadores rápidos, jugadores que son clutch. En el caso de los scouts, te lo pregunto a ti personalmente, ¿tú te consideras qué tipo de scout? Es decir, obviamente tú eres un amante del picheo. En múltiples entrevistas que he visto en estos últimos días tuyas y live, has dicho que sí, pues que a ti te apasiona el picheo, el arte de lanzar la pelota. Tú, como scout, ¿cómo te consideras? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu debilidad? ¿En dónde tienes que trabajar más? Y segundo, en esa anécdota de toda tu trayectoria como scout de más de 20 años, ¿ha habido algún pelotero difícil que tú digas, oye, este tiene las herramientas, pero todavía no me convence mucho? Si nos puedes contar si hubo algún pelotero en esa condición. Y lo traigo a colación porque, aprovechando que está Alfredo en sintonía, el caso de José Altuve. Le dijeron, mira, no, tú estás, tú eres un muchacho muy pequeño de estatura, no tiene vida. Y bueno, y ahí tenemos a José Altuve hoy en día. Sí, mira, bueno, yo personalmente me considero, la fortaleza mía obviamente es el picheo, fue la posición que jugué. Y se me hace muy fácil hacer un breakdown y un análisis de un lanzador. Me gusta ir un poquito más allá, me gusta descubrir los pequeños detalles en las mecánicas de los piches. Y me gusta el reto, me gusta firmar los piches que tienen ciertos detalles de mecánica, está viendo que una vez se corrijan las millas y la mejoría va a llegar, ¿entiendes? Claro. Nosotros, nosotros como grupo de escados tenemos, tenemos este, muchas, muchas, muchos casos. El caso de Ronald Belisario, el caso de Harvey García, el caso de Mauro Zárate, el caso de un muchacho que no jugó en la Liga, pero Arturo Prieto, el caso de Bruce Rondón, el caso de Ángel Nesby, el caso de Félix Dubrón, ¿entiendes? Todos esos muchachos, la constante de ellos era que tenían una acción de brazos muy suelta. Pero todos y cada uno de ellos tenían diferentes detalles en su mecánica, aparte de la debilidad física, que nosotros pudimos identificar como equipo, cuando te digo nosotros, te hablo de Carlos Pérez, te hablo de Alejandro Rodríguez, te hablo de Luis Rodríguez, de Jesús Laya, porque a mí siempre, de Raúl Leiva, porque a mí siempre me gusta conversar con los receptores de picheo. Los mejores coas de picheo, bueno, algunos catchers han sido muy buenos coas de picheo, ¿entiendes? Entonces, cuando tú, cuando tú estás en capacidad de identificar eso, es donde, donde tú en realidad sientes, bueno, ok, en este, en este momento le estoy ganando la competencia, porque yo me estoy dando cuenta de cosas que ellos no se están dando cuenta y ellos están viendo el radar. Yo cuando cauteo, personalmente, Víctor, yo no quiero saber nada del radar. Ok. Yo pregunto después cuánto estaba lanzando y antes de que me digan cuánto estaba lanzando, yo, yo digo, para mí esa recta estaba en 83, 84, estaba en 87, 88, estaba en 75, 77, porque es la manera que yo pienso que me puedo mantener activo y puedo mantener los conocimientos frescos. Claro. Mi debilidad, el día que, el día que a mí me llegue un catcher a Grandes Ligas, ese día me voy a tomar unos tragos. Ese ha sido el coco, el coco de mi carrera, eh, y, y hemos firmado, considero que hemos firmado muy buenos catchers. Eh, ahora mismo, este, hoy por hoy, eh, oye, tengo, tenemos la, eh, nuestras esperanzas cifradas en el hijo del Matatán, el hijo de Eliezer Alfonso, que, 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 al igual, se llama Eliezer Alfonso, pinta muy bien, es un muchacho muy inteligente, es un muchacho que, que, este, tiene mucho béisbol en él. Ok. Y tú, para ser catcher, tiene que tener mucho béisbol en ti, eh, tiene capacidad de llamar juegos, y es un bateador de las dos manos. Entonces, eh, llegó aquí el año pasado, a, aquí a, a, al Gulf Coast League con 18 años, y este año estaba proyectado para ir a jugar a la clase A de, 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 del full season. Pero bueno, lo que está pasando, no sabemos que, eh, 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 en realidad que, cuál va a ser el futuro, pero ese muchacho pinta bien. Es la posición que, en realidad, a mí, se me hace más difícil, eh, evaluar, en este caso. Desde el punto de vista de bateadores, he venido, he venido, eh, gracias a Dios, la vida he venido mejorando, me gusta preguntar mucho. Claro. Y, 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 y los bateadores, yo los, yo los, los analizo, y, como le decía, en esta, en esta, en estas días, porque estamos haciendo, eh, talleres de, de, con los escados, eh, latinoamericanos, y estamos hablando, eh, con los, con, 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 con el grupo, por lo menos dos o tres veces semanal, y estamos haciendo, estamos haciendo análisis de lo que es los reportes de, 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 de los peloteros, y yo le decía a ellos que, 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 bueno, ellos me preguntaban, ¿cómo, cómo analizas tú un bateador? Miguel, le digo, bueno, yo primero trato de buscar la manera de sacarlo abajo. Claro. Y, y después que yo, que yo haga, descifre cómo sacarlo abajo, ya yo diría cómo, qué tipo de bateador va a ser, y todas esas cosas. Antes de entrar en el tema de los leones, que, que, eh, la semana pasada, Oscar Prieto Roja preguntaba, pues, que, si habías hablado de tu experiencia en la herencia de leones. Sí. ¿Te arrepientes a lo largo de tu trayectoria como escado Miguel Ángel, de no haber firmado a un pelotero y que otro, otro, se haya ido con otra organización? Algo así parecido a la anécdota que me contaste con Miguel Cabrera, que, que ustedes, bueno, le picaron adelante a, a Media Roja de Bosto, y ustedes fueron quienes se llevaron el, al pez gordo, prácticamente, en, en ese, en ese año 99. ¿Te arrepientes de algún jugador en todos estos años que no haya firmado, bien sea porque, por alguna OUX situación? Sí, eh, eh, el, el escado que, el escado que te diga, Víctor, que no se arrepiente de esas cosas, no, no, no tiene, o sea, no es escado. Ok. Yo te voy a, te voy a nombrar, o sea, por ejemplo, fíjate, eh, son varios, ok. El, la primera vez que me sucedió, me sucedió con Carlos, el Toro Zambrano. Ok. Ok. Eh. ¿Qué, qué pasó ahí? Julio, Julio Figueroa, que es el cao hoy por hoy de los, de los de los cachorros de Chicago. Eh, él y, él y yo jugamos, jugamos béisbol amateur. Y yo en aquel, estaba recién retirado con, 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 de los Tigres de Aragua y empezando a trabajar, eh, Edgar Tobar me llama y me dice, mira, mi compadre Julio Figueroa tiene un, un pitcher en Puerto Cabello que, 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 que pinta bien. Y como tú estás trabajando, empezaste a cautear, este, eh, yo quiero que, yo quiero que, que lo veas. Ok, está bien, yo llamo al escado de, de la zona, en aquel, eh, el escado mío era, eh, Angelito, el pitcher de la Guaira, Ángel. Se me olvida el apellido ahora mismo, pero él era Ángel, él ganó muchos juegos en la Liga Ops profesional. Pero bueno, eh, lo cierto del caso es que, eh, 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 le digo y, y fuimos a ver al muchacho. Y en realidad, a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, yo llamo a Alberto Ávila y me acuerdo que fue un viernes y el domingo ese señor llegó a, a Caracas. Agarramos. Ok. Lo busqué. Mira, Ángel, Ángel, Ángel Hernández. Ángel Hernández, correcto. No, nos ayudan con la pregunta de Josman Roble y Alfredo. Ángel Hernández, saludos si está viendo por ahí. Pero bueno, lo cierto del caso llegamos a Puerto Cabello. En Puerto Cabello nos llevaron a Morón y vimos al muchacho. Ok. Sí. Alberto Ávila, Alberto Ávila me dice, wow, este, qué bueno que tan rápido estés identificando talento, pa, 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 vamos a firmar muchachos y le vamos a hacer una oferta. Entonces yo le digo a Julio, Julio, mira, vamos, vamos a almorzar, vamos a hacer una oferta a muchachos. Wow, qué bueno. Lo único que te digo es que sepas que, este, eh, yo tengo un ofrecimiento de trabajo con los cachorros de Chicago. Eh, y bueno, si me dan el trabajo, eh, Carlos va a ser el primer pelotero que yo voy a firmar con, con, con esta gente. Claro. Entonces, bueno, eh, eh, cuento algo corto, no se dio la firma, eh, y el resto es historia. Carlos Toro Zambrano, eh, firmó con los cachorros de Chicago. El otro pelotero que te puedo decir que fue entrando nosotros, entrando, entrando nosotros con los mediarro de Boston, yo vine aquí casualmente a Tampa, eh, vine a ver dos peloteros que, que estaban jugando en una liga semiprofesional que tenía Miguel Nava. Ok. Uno, uno de los mejores escados que ha salido a Venezuela, eh, Miguel Nava. Ya no es escado, es representante pelotero, pero, eh, es un hombre que tengo mucho, muchísimo respeto por su conocimiento sobre los juegos de bichol. Eh, uno de los muchachos es un tal Carlos González. Yo seguí a Carlos González por tres días completos. Lo vi con una competencia más avanzada que, de edad que él. Y el muchacho montó un espectáculo. Yo llamo a Luis Aljagua, en aquel entonces jefe mío, le digo, Luis, tengo el primer mediarroa de Boston. Este tipo va a ser impacto. Dame doscientos mil dólares y lo firmamos. Y él me dijo, eh, Miguel, yo no quiero entrar al mediarroa de Boston con, con eso. Eh, yo tengo, ya tenemos a, a, a un, a un lanzador derecho que le vamos a dar cierta cantidad de dinero. Yo prefiero, yo le digo, dame cien que yo con cien lo firmo. Y no, y no se, y no se firmó a Carlos González. Yo me monté en el avión y me, y me regresé. Y otra vez, el resto es historia. Miguel Nava todavía, cuando le hacen, eh, eh, entrevistas, él el otro día, eh, eh, reconoció que el primer escado que había visto a, a Carlos González. Claro. Y que mostró interés en Carlos González, había sido yo. Eh, ese pelotero también dolió. Y por, por último, para, 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 para ponerte la guin de la torta. Estaba yo en punto fijo. Ok. Creo que era mi, mi segundo año, segundo o tercer año de escado con los Marlins. Uh-huh. Había visto yo un pichecito zurdo que estaba con Magallanes y estaba tirando la bola muy bien. Y venía el draft de la regla cinco. Eh, me llega la lista, eh, me dan la orden de que analice la lista y que, y que diga si hay algún pelotero que llama la atención para nosotros tomar en la regla cinco porque tenemos la primera escogencia. Y yo le digo, sí, mira, aquí hay un muchacho que está picheando con los navegantes de Magallanes, pertenece a los Astros de Utah, se llama Johan Santana. Está tirando la bola muy bien. Y me dijeron, ok, pasa un reporte, pasé el reporte. Eh, me acuerdo yo que yo estaba en, porque estaba en punto fijo haciendo unos, unos tryouts. Y me llama Alberto Ávila y me dice, Miguel, te felicito. Agarramos el, el, la, el pelotero que tú recomendaste. Agarramos a Johan Santana. Yo le digo, wow, qué bueno. Me dice, sí. Y lo cambiamos por dinero y un pelotero a los mellizos de Minnesota. Tremendo trabajo que hiciste. Y a mí me mandaron una quincena de bonos en premio a eso. A esa recomendación. Imagínate tú. Dos lanzadores que, que lograron unos InnoRoom y un ganador de un título de bateo. Y bueno, que bateó, que en su momento también logró el ciclo. Pero, pero, pero bueno, tú sabes, esas son las cosas que, que suceden en este, en este, en este negocio. Son los, son los momentos que, que uno, uno toma como, como, tú sabes, enseñanza. Y, y es lo que, lo que te hace seguir adelante. Buscando, buscando un próximo Johan Santana, un próximo Carlos González. ¿Entiendes? Y entonces, ¿y qué pasa? Que, que siguiendo esa, esa, esa misma tónica, entonces es donde aparecen los Abizaídas, aparecen los Miguel Cabrera, aparecen todos los demás muchachos que, que han, que han llegado a Grandes Ligas. Una cosa, Víctor, que, este, yo no, yo no comulgo con, con, con la gente, ese axioma que, que reza, que, o ese dicho que reza. No, no, eh, eh, llegar a Grandes Ligas es fácil, difícil es mantenerse. Mira, hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Mira, yo recuerdo. Llegar a Grandes Ligas ya tú eres un héroe. Es que, de hecho, yo recuerdo que, que en esa época que yo jugaba un béisbol de, en criollitos, uno de mis profesores era Temístocles, Temístocles, Liendo. Junto, junto con, con Jorge Uribe. Y él siempre nos comentaba que, que en los, en, en las ligas menores, lo único, corrígeme si me equivoco, que le daban de comer durante todo el día, era un vasito de, de, de caraota, pues, de grano para tener fibra en el cuerpo. Sí. Y una de las anécdotas de, de Temí, una vez se le cayó un fly en un juego regular y el manager le dijo, él estaba en triple A con, con los Yankees, junto con Bernie Williams. Y el manager le dijo, todos se van, menos tú. Bueno, se quedaron como hasta las cinco de la mañana, con la máquina, cogiendo fly. Bueno, que ese, a, a Temí más nunca se le cayó un, un fly en los jardines. O sea, que eso, es la preparación, es, 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 obviamente, es, 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 es difícil. Es difícil. Y acaba, acaba de mencionar a dos de los, a dos de los, a dos de los ofiles, de los mejores ofiles defensivos que, que, que han visto mis ojos en, en el béisbol venezolano. O sea, la capacidad, la capacidad defensiva de Temístocles, deliendo, y de Jorge Uribe, impresionante. Sí. Sí, sí, sí. Lástima que, bueno, no, eh, eh, Temí con sus lesiones y, 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 y Jorge que, que no, no podía ir para la Panamericana porque no le gustaban las curvas. Es así, es así. Sí. Bueno, habla, habla de, 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 bueno, menciona a Jorge Uribe, los leones del Caracas. Luego de tu paso como, como lanzador, ganaste varias finales con ellos. Llega el momento de, 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 de servir como, como miembro de la gerencia de Leones. ¿Cómo fue, cómo fue ese acercamiento, pues, con, con, con Luis Ávila y, y con la gente de, de Leones del Caracas, Miguel Ángel, y esa experiencia, ¿no? Desde el lado gerencial. Mira, para, para mí fue, fue un proceso de aprendizaje muy importante en mi carrera. Eh, siempre, siempre pensé, eh, y, y lo, lo conversé, lo conversé mucho con mi esposa, eh, porque iba a pasar mucho tiempo fuera de la casa. En ese momento yo, nosotros vivíamos en, en Panamá, eh, las niñas creciendo y, y, y tú sabes, uno teniendo un promedio de de 150, 175 noches fuera de la casa, eso obviamente iba a aumentar. Eh, yo recuerdo que ese año yo pasé 222 noches fuera de la casa. Eh, y, y. ¿Cómo, cómo hacía tu esposa? Bueno, eso, eso podemos hablarlo después. Pero bueno, este, lo, lo cierto, lo cierto del caso es que, eh, eh, ¿cómo te digo? Eh, siempre conversamos, Adrián y yo conversamos y entendimos de que para poder lograr el sueño que uno tiene, así como todo el mundo, todos los peloteros, cuando tú firmas un contrato de gol profesional, tú, tú quieres llegar a la liga. Yo, yo, yo tengo ambiciones de, de, de ser gerente de, de, de un equipo de gol de grande liga. Claro. Eh, no sé si eso se va, si eso se va a dar o no, eh, con, con la nueva, con la nueva, eh, ola de, 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 de gerentes generales, que son tipos que han salido de, de, de universidades muy prestigiosas, entonces sería cosa, pero bueno, uno nunca sabe. Lo, 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 lo cierto del caso es que, eh, yo, eh, yo entendí que eso tenía que, que ser, eh, parte de mi resumen, de mi currículum y, eh, tome el reto. Yo recibí la llamada de, de los leones de Caracas y lo que más me entusiasmó fue que, eh, Alfredo iba a ser el coa de picheo, eh, perdón, el manager y que Jorge Córdoba ya lo habían contratado como coa de picheo. Claro. Eh, dos personas que yo, que yo conozco, eh, cuando hablo con Alfredo, me dice que Luis Alasar va a ser parte del staff, otro, otro caballero del béisbol y, 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 y mejor persona, un gran ser humano. Eh, y entonces me dieron la, la, la potestad de, de, de conseguir un par de coach más. Ahí es donde, donde, eh, eh, contratamos a Edgar Alfonso y contratamos a Richard Garcés. Claro. Eh, siempre el pensamiento mío, eh, eh, una vez que, que, que completamos el, el staff de coaches, eh, pensé que, que, que teníamos un, un, un gran equipo de trabajo. De hecho, nos mantuvimos juntos todo el tiempo durante esa temporada que tuvimos muchos altos y muchos bajos. Al principio de la temporada, eh, logramos conformar un, un line-up que, que era de temer. Eh, eh, yo me concentré mucho. Siempre pensé que los, los bateadores, los, los bateadores importados zurdos, eh, son los que, los que producen en esa liga. Y llevamos a, bueno, se repitió Félix Pérez, llevamos Urrutia, llevamos a, a, ahora mismo no, no, no recuerdo los nombres de los muchachos, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que entiendo que, eh, con, con, con el consentimiento de Alfredo, eh, fuimos engranando un, una, una, una importación. Eh, volvemos, tú sabes, volvemos al tema de, de, de haber sido pelotero, de, de entender lo que es estar del otro lado de la calle, eh, de, ahora estar en una oficina de un, de un equipo de béisbol de invierno y, y ver que, que no se están haciendo las cosas de la manera que se podrían hacer para mantener, eh, una buena química y, eh, ayudar a que el manager, eh, no pierda las riendas del clubhouse. Claro. Claro. Una vez que tú pierdes las riendas del clubhouse, ya se acabó la batalla, se acabó la guerra, ya no hay nada que buscar, ¿entiendes? Entonces, eh, lastimosamente no, no, no hubo esa química, siempre mantuvimos la química entre, entre, entre los coaches y nos, y nos mantuvimos y nos, nos encerrábamos en la, en la oficina de Alfredo y, y, y conversábamos y hablábamos y nos, tú sabes, espalda con espalda hacia adelante. Pero bueno, este, sin ánimo de, 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 prender una mecha ni nada, la experiencia no fue, desde el punto de vista personal, yo aprendí mucho, ¿ok? Claro. Aprendí mucho, pero, eh, no fue, no terminó siendo de la manera que yo me la, me la, me la imaginé. Te la esperaba, exacto. Eh, si me preguntas, si me quedo la espinita de regresar y. Exacto. Trabajar nuevamente, sería únicamente con, con una condición de que me dejen hacer las cosas como yo pienso que se hace. Eh, básicamente, eh, hablando en criollo, zapatero a su zapato. Usted me contrató para, para ser, eh, gerente general o, o asistente a la presidencia, déjeme hacer las cosas como yo sé hacerlas y yo cojo el crédito o, 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 o cojo la responsabilidad. Deme suficiente, eh, soga para volar o para ahorcarme. Pero en las circunstancias que yo llegué y se desarrollaron las cosas, jamás y nunca lo, lo haría nuevamente. Hablas de eso, si tú tuvieses la oportunidad de regresar y tener rienda suelta en cuanto a tus decisiones y que ninguno, o sea, o nadie esté monitoreando los pasos que tú des, porque es verdad, en el béisbol venezolano, eh, hay mucho cacique y poco indio, como dicen. Sí. Y, 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 bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero, eh, es difícil gerenciar en la pelota venezolana. No, no, no es, no es, porque sobre todo cuando tú, cuando tú jugaste con esa divisa y tú, y tú, y tú ganaste títulos con esa divisa y, y, y entiendes cuál es, de dónde viene esa divisa y cuál es la mística y cuál es, cuál es la importancia que tiene ponerte la camiseta de, de los leones del Caracas. Difícil es cuando tú tienes, eh, no tienes, no sientes el respaldo, ¿entiendes? Y, y de la misma manera, es más, la frustración mía era, era poca con, 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 con respecto a la frustración que sentía, que sentía Alfredo, ¿entiendes? La frustración que sentía un, 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 un Luis Salazar, un, un Edgar Alfonso. Tú sabes, yo vi, yo vi, yo vi a Edgar Alfonso llorando, llorando de la frustración por, 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 por el no poder hacer las cosas de la, de la manera que se tenían que hacer las cosas, ¿entiendes? Simplemente, eh, simplemente porque, porque no teníamos, no teníamos el respaldo. Eh, pero bueno, eh, eh, tú sabes, la, la fanaticada de, 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 del béisbol venezolano es una fanaticada muy, muy instruida. Yo considero que, que, que el, que el fanático venezolano es, es un fanático que sabe mucho de béisbol y te analiza el juego de pelota. Y, y bueno, eh, tú sabes, aceptar una responsabilidad como, para ser el gerente de, 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 de los Leones de Caracas o de cualquier equipo de la liga de gol profesional, tú tienes que estar consciente de que, eh, cualquier paso en falso que des, eh, vas a, vas a, vas a ser criticado. Eh, eh, nosotros tuvimos la suerte de, de clasificar al equipo después que ellos venían de un, una temporada que había sido desastrosa. Clasificamos y perdimos en seis juegos con los navegantes del Magallanes. Eh, pero bueno, este, son cosas que suceden. Eh, yo en ese momento, en el momento que, 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 eh, terminó la temporada, eh, ya yo había hablado con Alfredo, yo le había dicho a Alfredo que yo, yo no regresaba porque en realidad, eh, había sido bien, bien forzado, eh, el, el hecho de estar, eh, eh, con el equipo. Yo desde un, desde un principio le dije a Alfredo que yo me iba a montar en el autobús con, con, con ellos y que, y que yo iba a ser parte del equipo. Y bueno, así lo hice. Me monté en el autobús con ellos y esto, lo otro. Y, y, y bueno, tú sabes, eh, llega un momento que, que, que te empieza a pegar. Tienes la responsabilidad de firmar peloteros. Tienes la, la responsabilidad de estar al, al tanto, al, 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 tú sabes, eh, al día con toda la responsabilidad de ser director de Latinoamérica. Y, este, entendí que la experiencia había sido buena desde el punto de vista, eh, conocimiento, eh, en cuanto a lo que es lidiar con, con contrataciones de pelotero, eh, más o menos aprenderse las reglas de lo que es la confederación del Caribe y toda esta serie de cosas. Pero, hasta ahí, hasta ahí. Fíjate que por aquí, un, uno de nuestros fanáticos que están en sintonía, Miguel Ángel, me pregunta, ya es la segunda vez que pregunta, que hables de tu época como manager en Criollitos de Venezuela con el Santa Marta. Ah, yo soy campeón, yo soy campeón, que es campeón. Que bueno, también tuviste eso, pues, a pesar de, de, un cargo obviamente de ser técnico, de muchacho. Sí, sí. ¿Cómo fue esa, esa época tuya como manager de Santa Marta? Que debo decir, era uno, era una de las divisas más difíciles para nosotros cuando jugábamos allá en la Liga Sureste. Sí, bien chévere, porque tú sabes que, 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 eh, eh, mi papá, que para descanse, este, él, 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 ya, este, él, 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 él tenía un, un negocio y él vendía uniformes de, de béisbol y softball. Él conoció a este señor Inver González. Y, eh, este Inver González, su, su hijo, Alfredo González, estaba en la categoría juvenil con el equipo de Santa Marta y no tenía manager. Él se entera, mi papá le comenta que yo me estoy retirando. Y, bueno, me ofrecen. Y, tú sabes, uno, yo tomé la decisión, como te dije en la otra parte de la entrevista, eh, yo, yo decidí retirarme, eh, porque ya no podía con los dolores de brazos. Claro. Y entendí, entendí que, que bueno, que ya la cuestión era un trabajo y todo el cuento. Exacto. Que la gente sabe. Eh, entonces, eh, nosotros practicábamos los miércoles ahí en, en un estadio que ya no existe, en, en Conejo Blanco. Eh, creo que se llamaba armamento o algo así. Se llamaba el, el estadio. Y, eh, cuando yo llegué y hablé con, con todos esos muchachos, sentí que los muchachos se entusiasmaron. Ok. Empezamos poco a poco y empezamos a ganar juegos de pelota, juegos de pelota, juegos de pelota. Resulta que, eh, terminamos ganando, eh, quedando campeones en la liga y ganamos el, el Interliga o el Sonal. No me creo que era Interliga que se llamaba. Eh, una, cuando, cuando ganamos, que quedamos campeones ahí en el Vidal López, eh, el Nacional era en San Cristóbal. Eh, yo tenía, en la época tenía veinti, veintiocho años. Uh-huh. Eh, y yo dije, mira, eh, eh, una cosa es manejar a estos muchachos, que yo sé que papá y mamá, eh, los van a controlar los fines de semana. Exacto. Y otra cosa es llevarme este poco loco para San Cristóbal. Entonces, yo dije, mira, yo no, yo no, yo de verdad, eh, 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 le agradezco la oportunidad y todo esto, pero hasta aquí me trajo el río. Yo, yo estoy bien orgulloso de este grupo y, y le doy las gracias a todos, pero no puedo asistir al, al Nacional. Claro. Eh, tú sabes, una banderita blanca siempre lo salva a uno, pero. Exacto. No, no, pero sí, quedamos campeones. Después de ahí, este, nosotros, algo que se me olvidó mencionar el otro día, eh, eh, Juan Manuel Robles y yo hicimos unos campings vacacionales ahí en la Carlota. Sí, sí, que lo acabas de mencionar, exacto. Que, que nos, que tú sabes, eh, en aquel momento, eh, hicimos cierta innovación, le hacíamos unos videos a los muchachos, eh, entregábamos un informe de sus habilidades, sus debilidades y todas esas cosas y, y de ahí salieron, salieron muchachitos que, que tuvieron sus becas en Estados Unidos y, y no sé, que me corrí a mi compadre, pero yo no sé si firmó alguno del, del grupo. Yo recuerdo en uno de esos campamentos que, que se hacían en, si no era en la, en la, en la Carlota. En la Carlota de la Simón Bolívar. Ajá. Con Jorge Uribe. Ajá. Primer turno al bate. Llego, swing, foul y la pelota cayó en el parabrisa del, del Gran Martín de, de, si, del Carlos. Del Monte Carlo. Del Monte Carlo de Uribe. Qué bueno, pues, se te ha aprendido. Es el Monte Carlo que se me ha acuesto que el Jaime. Sí, sí, sí. Hablas de eso. Bueno, por ahí está Fernando Veracierto. Bueno, ya te mandó una invitación. Vamos a traerte a la Guayra y armamos un trabuco. No, gracias. Eso se lo, eso, eso se lo, eso se lo, eso se lo, eso se lo dejo a él, que, que él, él tiene, él tiene, él tiene bastante ganas de, de, de vivir esa experiencia. Eh, y tú sabes, yo, de verdad, a, a cualquier, eh, scout joven que tenga, eh, esta visión, yo se lo recomiendo, eh, es algo, claro, siempre y cuando lo vaya a hacer, eh, eh, de, de, del, del, del punto de vista profesional, que yo tengo duda que Fernando lo va a hacer, eh, 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 es una, es una experiencia bien, es un, ya, es un proceso de aprendizaje bien, bien bonito. Eh, por ejemplo, el caso de, de Alejandro Rodríguez, Alejandro Tato Rodríguez con nosotros, eh, a él se le ha presentado varias veces la oportunidad, pero cuando nosotros trabajamos con el Caracas, eh, eh, Oscar García, eh, Juan Carlos Indriago y Alejandro Rodríguez, que eran los pescados de avanzada de nosotros, y ellos vieron, ellos vieron que, que, tú sabes, yo creo que la mitad de las canas de las que tengo, eh, me la sacó esa temporada, y Alejandro ha rechazado varias ofertas de, 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 de trabajo, sobre todo con los bravos de Margarita y los mismos tiburones de la Guaira. Pero, pero, en algún momento yo pienso que ellos tienen que, tienen que tomar el, el, el reto, ¿entiendes? Y, y hacerlo, hacerlo, porque, eh, eh, eso lo que vas a hacer es engrosar, eh, tu, 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 este, currículum, y, este, si quieres seguir avanzando y, y subiendo el daño a la escalera, hay que hacerlo. Así que, lo, 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 como todo ahora es un reto, yo lo resto a ellos que dejen el miedo y que, y que me den un trabajito de mí, para yo cobrar sin hacer nada. Pero aquí vamos, aquí vamos a tener a Fernando Veracierto muy pronto para que nos hable de eso, de su experiencia como escado en, en Milwaukee y como gerente en tiburones. Que bueno, por cierto, por cierto, Fernando, eh, este, eh, acaba de tener su, su segundo hijo, el varón. Sí, sí, bendiciones, bendiciones para el chamo. Sí, felicidades, tuvo un percance el niño, pero gracias a Dios la Virgen, este, ya está recuperado y, y bueno, bendiciones para el chamo. Así es, así es. Estamos en Venezuela, Miguel Ángel, ya para ir cerrando esta, esta grata conversa. El tema de las academias. Venezuela, evidentemente, siempre ha sido cuna, pues, de, 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 de grandes peloteros y, y un gran país exportador de talento, de talento nato. Sin embargo, el mismo deterioro del país, por temas políticos, por temas sociales, ha hecho que muchas de las academias, por no decir todas, han emigrado a lo que es República Dominicana, a lo que es Boca Chica, la ciudad del béisbol hoy en día. Sí, sí. ¿Por qué ocurre esto? Y, y digamos, ante esta situación, tú como escado y jefe de Latinoamérica, de los Tigres de Detroit, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le das a, 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 a tu grupo de trabajo al momento de ir a Venezuela y ponerle el ojo a los peloteros, los requerimientos? Y, y, y bueno, y si eso afecta, ¿no? O afectaría un futuro inmediato a la calidad de peloteros que vamos a ver en grandes ligas o en las ligas menores. Sí, mira, en un momento, en un momento, había, había 16 o 18 academias en Venezuela, ¿ok? Eh, nosotros, eh, desde, desde el primer momento que, que yo tuve en capacidad de convencer a los, a los más lindos de Florida, de que nos, nos dieran una cantidad irrisoria de dinero para, para abrirle el programa, que abrimos y después pasamos a los mediarro de Boston y ahora, eh, los Tigres de Detroit. Este, creímos firmemente como grupo de trabajo que la, la mejor manera de ganarle a las otras 29 organizaciones, eh, buscando y desarrollando talento, era tener una, una, una academia en Venezuela. Eh, de verdad, eh, nosotros tuvimos, eh, que cerrar, eh, si mal no recuerdo, fue en noviembre del año pasado. Eh, cerramos operaciones en Venezuela, estábamos en el Complejo de la Polar, compartiendo, eh, en Tronconero, compartiendo instalaciones con los Phillies de Filadelfia, que creo que, creo que es una de las dos organizaciones que todavía se mantienen en Venezuela, es los Phillies y, y Tampa. Eh, siempre, siempre peleamos, o, eh, siempre, siempre me, 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 me enfrenté, eh, ante la situación de cerrar en Venezuela, porque, eh, pienso que el cerrar las, las operaciones en Venezuela, es, 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 dar mucha ventaja a los otros equipos, ¿ok? ¿Por qué? Porque, porque el pelotero que, por ejemplo, yo, yo, tú sabes, con, con, con el nombre que empezamos el, que empezamos el programa, Eugenio Suárez. Nosotros, Eugenio Suárez, nos dimos el lujo de ponerlo a jugarle Fil en, en, en la Venezuela en Summer League. ¿Por qué? Porque, eh, Juan Manroble y el equipo de trabajo consideró que, eh, no es que no podía jugar delante de Machado, de Hernán Pérez, de Francisco Martínez. Sí, él podía jugar, pero él tenía la versatilidad de jugar a un field, y entonces estábamos desarrollando esos cuatro peloteros al mismo tiempo. Más o menos algo, manteniendo la distancia, lo que, lo que, lo que hizo la guerrilla en el tiempo de los Pedriques, los Guillén, los Polidor, los Salazar y toda esa gente. ¿Entiendes? Y, y, y para muestra un botón, tres llegaron a grandes ligas, uno fue, eh, 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 al, al, al juego de las estrellas, al futuro, y todas esas cosas. Entonces, ese tipo de, de inventos, ese tipo de situaciones, no se van a, no se van a dar. ¿Por qué no se van a dar? Porque la firma, el número de firmas, eh, de muchachos, de talento venezolano, ha mermado. Porque las organizaciones en, 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 hay, 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 hay algunas, o sea, yo digo que a lo mejor la mitad, no tengo ese número, no manejo ese número, no manejo ese número, ese número, Víctor, tienen más de un equipo, pero. Sí, de hecho, de hecho, una, hace par de años en la liga paralela, dos, dos organizaciones tenían dos equipos, un equipo A, un equipo B, o sea, creo que Tampa Bay era una, y creo que los mismos Tigre y Detroit, si mal no recuerdo. Sí, pero en, en, en Dominicana, en la Dominicana Summer League, hay más o menos, hay como un split camp, ¿ok? Entonces, hay 15 organizaciones que tienen dos equipos, llámese 70 peloteros, y otras organizaciones que tienen nada más 35. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El número, cuando, cuando tú haces ese, esos ejercicios, y tú, y tú recuerdas cuando se jugaba en, en Venezuela con una liga con ocho, diez, dos organizaciones, el número venezolano era mayor, y ahí es donde, donde viene el auge del pelotero venezolano, y, y, y se incrementa, se incrementa de manera vertiginosa el número de grandes ligas, ¿ok? Ok. Viene el famoso 11 de septiembre, eh, viene la, el, el, la cuestión con las identidades, y toda esta serie de cosas, el venezolano aprovecha esa, esa situación, y empieza a, a desarrollar más peloteros, ¿verdad? Ok. Y la, 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 la competencia se empieza a nivelar, ¿ok? ¿Por qué se empieza a nivelar? Bueno, porque ya empiezas a jugar con peloteros que son más o menos de tu edad, ¿ok? Entonces, eh, cuando se da la, la situación que se da con, 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 la situación política en Venezuela, y las organizaciones empiezan a, a vivir experiencias amargas, y empiezan a cerrar sus puertas, eh, empieza otra vez el bajón. Ok. Y eso, eh, va, 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 va a, a, a verse dentro de unos cuatro, cinco, seis años, se va a ver que se va a empezar a abrir otra vez el gap, la brecha entre un país y otro, se va, se va a abrir. En los ochenta, el, 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 siempre Dominicana ha sido el, 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 el país que, que desarrolla más peloteros, o que da más peloteros. Claro. Claro. Pero en los ochenta, nosotros estábamos detrás de Puerto Rico, por la producción de peloteros. Puerto Rico entra al draft doméstico, ¿verdad? Y ahí es donde Venezuela pasa por encima de Puerto Rico en producción. Ok. Ahora se está dando la, ahora se da, se da la cuestión de que los dos países, el béisbol de, de Puerto Rico está de capa caída por los últimos años, siguen produciendo peloteros a través del, del, del draft doméstico, pero la producción no es igual, ¿ok? Y en Venezuela está sucediendo lo mismo, porque ahora, a partir de este año que pasó, 2019, los peloteros venezolanos tienen que gestionar una visa dominicana, tienen que gestionar un permiso de trabajo en Dominicana, y todo eso conlleva a que las organizaciones no firmen el pelotero que está en, en veremos. ¿Cuál es el pelotero que está en, veremos? Pues tengo que tú dices, bueno, mira, yo me voy a arriesgar a darle una oportunidad a este muchacho, porque yo estoy viendo que tiene una herramienta que se puede desarrollar para llegar a Grandes Ligas. Claro. Porque no, porque no, porque las organizaciones no van a, no van a, no van a tardar tres años con un muchacho en Dominicana, cuando anteriormente lo tenías en Venezuela, ¿verdad? Y tú, poco a poco, le ibas desarrollando esa herramienta a esos muchachos, si era bateador, le dabas 200 turnos en la, en la Venezuela en Summer League, después le metías 150 turnos en la liga paralela, y cuando tú te venías a dar cuenta, la vuelta de dos o tres años, ya tenías a alguien con 18, 19 años, que podía ir a competir directamente a los Estados Unidos. Exacto. En esa situación ya no se va a dar. O sea, que prácticamente ahorita, si ustedes, pues los escados, van a firmar un pelotero en Venezuela, es porque es un tiro al piso, o sea, es un seguro y no hay, digamos, interrogantes de por medio. Bueno, o sea, sí y no, Víctor, sí y no, porque ahora mismo, tú sabes, se siguen firmando peloteros en Venezuela, pero fíjate, fíjate el vía cruz y el pelotero, del pelotero venezolano ahora. Bueno, antes pasaban y se iban, y los llevaban sus representantes a Dominicana. Ahora nosotros los escados tenemos que trasladarnos, por ejemplo, a Cartagena, a Barranquilla, a Medellín, donde los agentes los llevan y hacen lo que le llaman los showcases, ¿verdad? Este, Major League Baseball tiene, tiene un programa que se llama Partnership, que hay un, hay un número, creo que son 40 trainers o agentes que, que participan en ese programa, pero igualmente se hacen en, en Medellín. Entonces, hay una gran cantidad de peloteros que se quedan en Venezuela, que no tienen la oportunidad de estar con, con trainers o agentes que tienen suficiente pulmón económico para llevarlos allá, para costear unos gastos, y entonces ese pelotero se queda varado. Claro. Ahora, yo, 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 por ese particular yo brinco en una pata, como dicen por ahí coloquialmente, porque yo soy venezolano, yo, yo entro a Venezuela y yo firmo los peloteros. Ahora, hay organizaciones que, lamentablemente, los, los, los tomadores de decisión no son, no son venezolanos, entonces necesitan gestionar una visa, los americanos necesitan tener una visa para entrar a Venezuela y cada día las cosas se ponen, este, más difícil en ese sentido. Entonces, todo esto que estamos hablando conlleva a que las oportunidades de los muchachos venezolanos se vayan achicando y se vayan, y vayan, y vayan mermando poco a poco. Una última pregunta, ¿cómo vislumbras tú el talento venezolano en las grandes ligas? O sea, si se va a reducir o no, de aquí a cinco años. Vamos a tener peloteros buenos, ¿ok? Vamos a tener peloteros buenos, vamos a tener, vamos a, porque, porque hay, hay muchachos que están saliendo en estas últimas, en estas últimas camadas y las que se están proyectando, por lo menos hasta el año 2022, que tienen muy buenas herramientas, pero es un grupo reducido. Ok. De un grupo reducido. Entonces, yo, yo quisiera estar, yo quisiera estar completamente equivocado, Víctor, pero yo pienso que vamos a volver, vamos a regresar a la época donde, donde había ese grupito, ese puñito de, de jugadores como los Marcano Trillo, los Baudillo Díaz, los Antonio Armas, que no eran 80, 81, que hacían el, el roster inicial, sino que de repente vamos a bajar a los 30, a los 35, y ahí, y va a haber un universo de, de jugadores que, teniendo potencial para jugar en las grandes ligas, eh, lastimosamente no lo van a poder hacer, porque nunca van a recibir una oportunidad. De este grupito, y ya para, para darte la buena noche a ti y a tu familia, número tres jugadores que, que vayan a estar a la, a la vanguardia de esta camada de peloteros, obviamente uno es Rona Lacuña, si me puedes dar tu opinión acerca de las herramientas que tiene ese muchacho como pelotero, y otros dos. Bueno, eh, 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 anoche casualmente veía el live de Eduardo Pérez, este, y, 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 él, él hablaba a, eh, con Acuña, de Acuña. De hecho, mañana, mañana, disculpa que te interrumpa, mañana va a estar aquí con nosotros. Ah, qué bueno. Con, 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 con el chino, con Daniel, mañana a las ocho de la noche, sí. Qué bueno, te digo, un, 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 un personaje del béisbol, un tipo que, que lo ha hecho todo y de verdad, eh, eh, cosa de, 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 de mi admiración. Eh, eh, Eduardo, Eduardo hablaba de Ronald, Acuña. Y decía que es el mejor pelotero que él ha visto. Y, y fíjate que, que Eduardo tuvo la oportunidad de jugar con un tipo como Anthony Jones. Claro. ¿Me entiendes? Yo, desde el punto de vista de, eh, 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 de la manera que, 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 que Ronald Acuña se desarrolló, eh, ha sido una de las cosas que más me ha impresionado. Eh, la capacidad que tiene ese muchacho de adaptarse a cualquier, cualquier rol que lo pongan en el line note. Estoy hablando de la parte ofensiva. Eh, si tú necesitas un primer bate que se envase y se robe las bases, él es. Si tú necesitas un tercer bate que, que traiga carreras al home, él es. Si tú necesitas un, un cuarto bate que sea el que, el que batee con la base llena, él es. O sea, eh, porque, y, y, y si necesitas a alguien que se tiene cabeza en un gap y que te coja la bola o que, o que, o que te, o que te saque un al home, él es. O sea, ahora mismo, Ronald Acuña lo ha hecho todo en, en, en lo poco que tiene en el béisbol. Los números que ha puesto son impresionantes, tener un 40-40 es algo, eh, eh, bastante que se dice rápido, pero es muy, muy, muy difícil de hacer. Y, eh, lo que yo considero que tiene, que tiene Ronald Acuña es, eh, las ganas de jugar pelota. ¿Ok? Eh, yo creo que Ronald Acuña es de los muchachos que si tú le das permiso de que vaya a jugar una caimanera a la sabana, él te va a tirar cabeza en el asfalto para ganar la partida. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que te, te habla, te dice lo de, 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 de las ganas que tiene Ronald Acuña de jugar al béisbol. Eh, Gleyber Torres es otro, es otro muchacho que, que se pierde de vista. Eh, la capacidad ofensiva de Gleyber es, es impresionante. Eh, y de verdad considero que, que va a tener una carrera muy larga y muy, muy fructífera. Y el otro muchacho que yo también considero que, que va a ser muy bueno, que todavía no ha alcanzado. Eh, su potencial es este muchacho Contreras, el queche de los cachorros. Wilson Contreras. Wilson Contreras, ¿ok? Wilson Contreras es un atleta. Wilson Contreras es un tipo que sí, que el día de mañana dice que ya no quiere jugar más off-field, cuidado, y ese muchacho jugó bastante off-field. ¿Me entiendes? Con las habilidades que tiene. Aparte que, para la posición que juega, la producción ofensiva es, es muy, muy, muy impresionante. Eh, mi sobrino Carmiguel García, que, que es un conocedor del béisbol también. Sí, sí, sí. Wilson Contreras está nombrando a Luzardo. A Luzardo, te iba a preguntar, te iba a preguntar por él. Wilson Contreras, voy a, voy a, voy a emitir una opinión. Este es el bonus, muchachos, este es el bonus. Exacto, voy a emitir una opinión basada en lo que dice el señor Alfredo Pedrique, porque yo no he tenido la dicha de ver a Luzardo lanzar. Pero entiendo lo, 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 ya, lo que dice Alfredo, que es un tipo que está fuera de liga, que es un tipo que, que va a ser dominante y que, y que va a tener una carrera muy larga. Entonces, ¿sabes? Cuando tú hablas de esos cuatro muchachos, eh, se escapa uno, dos, tres por ahí, que van a tener carreras largas, ¿entiendes? Van a tener carreras largas, pero, eh, el, el pelotero que, que, que te llega a Grandes Ligas por decirte, eh, yo tengo una, para terminar, no sé si tenemos chance. Sí, 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 este, estábamos en Ciudad Alianza y teníamos, a nosotros nos quedaban siete mil quinientos dólares en el presupuesto para gastar en el año, eh, y nos llevan dos pichos, nos llevan a un muchachito llamado Mauro Zárate y nos llevan a un muchachito llamado Yusmeiro Petit, ¿ok? Eh, y bueno, vimos a los dos, los dos lo hicieron muy bien, y yo le digo a los, a los muchachos, bueno, ahora vamos a sentarnos y vamos a ver a quién vamos a firmar, no podemos firmar a los dos. Claro. Obviamente, eh, Pedro Chávez brincó, pataleó, Tato Rodríguez brincó, pataleó, dijo que yo era malo, que esto, que lo otro, pero es que yo no tengo más, no hay más dinero, tenemos que firmar uno. Claro, claro. Y bueno, tomamos la decisión de firmar a Mauro Zárate, yo no voy a decir que nos salió mal porque Mauro pichó en Grandes Ligas, pero mira lo que ha hecho Yusmeiro Petit en el béisbol. De hecho está con Alfredo ahí en el equipo. De hecho está con Alfredo, ¿entiendes? Y ha pichado en, en series mundiales, en postemporadas, en, en todos lados ha pichado a ese muchacho. ¿Qué pasa? Te nombro a Yusmeiro Petit porque ese es el tipo de pelotero que no vamos a ver más los venezolanos representando la bandera de Venezuela en Grandes Ligas por la sencilla razón de que no vamos a tener el espacio para firmarlos y para tomar ese riesgo. Bueno, esperemos que obviamente la situación política y social de Venezuela cambie en un futuro medianamente cercano para, para que bueno, obviamente la bonanza y el talento pueda salir del país y, y seguir llenando de orgullo la bandera venezolana. Me despido con esta cita de Angelina Bet, que está muy pendiente de este live y de, de la semana pasada. Miguel puede hacer un bestseller de béisbol y un libro de su carrera. Así es. Sí, pero que lo compren. Espero que haya cola, que haya cola para comprar ese, ese libro. Miguel Angel, muchísimas gracias nuevamente. Eres un caballero del béisbol. Te aprecio mucho. De verdad que, que bueno, quedan, quedan muchos temas en el aire. Ya tendremos tiempo para seguir conversando. Cuídense mucho. Bendiciones para tu esposa, para tus, para tus hijas. Y bueno, todo tuyo para despedirte. No, amén. Y, y muchas gracias por la oportunidad. Este, son, tú sabes, son, son momentos que uno en realidad disfruta. Y espero, bueno, seguir viendo personalidades de, 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 del béisbol que, que ustedes tengan capacidad, el chino, Mari y tú, de entrevistar para ir recordando poco a poco toda esa anécdota que uno ha tenido la suerte de, de vivir en el béisbol. Eh, y bueno, como lo dije yo en una entrevista una vez, eh, si volviera a nacer y tuviese que cambiar algo, no cambio nada. El béisbol es mi vida, es mi pasión y todo lo que tengo me lo ha dado el béisbol y doy gracias a Dios a la Virgen y a mis padres por la educación que me dieron. Gracias a Dios. Así es. Bueno, la semana que viene vamos a tener a Urbano Lugo. Qué bueno. A Roger Cedeño. Así que, como tú lo dices. Le dices a Urbano que se ponga una gorra porque si no brilla mucho la... Yo le digo, yo le mando, le mando el mensaje. Ok. Por ahí, por ahí, bueno, nada. Seguimos en, en contacto, como tú lo dices, el béisbol es vida. Y saludos a todos los que escribieron en la, ahí. El grupo quisiera darle saludos a todos, pero bueno. Saludos a todos. Así es. Buenas noches y se nos cuidan. Gracias. Gracias.